Ahora vamos a continuar con personal social y el tema normas de convivencia, normas de convivencia en casa y normas de convivencia virtuales, primero le voy a decir algunas normas de convivencia en casa, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos de primero haciarnos, ¿verdad? Bañarnos, cepillarnos los dientes y para estar muy pero muy limpio, ¿verdad que sí? Luego debemos de ir a saludar a nuestros padres, a pedirles la bendición y a saludarlos. Luego de eso también debemos de respetar a los adultos, debemos de respetar a los adultos y a los demás compañeros que están en casa, debemos ser respetuosos. Otra de las normas de convivencia es ayudar a mamita en casita, en lo que ella necesite, ¿ya? Por ejemplo debemos de ayudarla a barrer o a echar la basura en el tacho correspondiente, ¿ya? También tenemos otra norma que es pedir las cosas antes de agarrarla, porque a veces en la casita tenemos cosas que no es de nosotros, que no nos pertenecen a nosotros y debemos de pedir permiso para poder agarrarla. Bueno, ahí estamos, otra de las normas de convivencia es lavarnos las manos antes de comer. Debemos de tener las manos bien limpias para poder ingerir los alimentos. Otra de las normas de convivencia es darle gracias a Dios, agradecerles por los alimentos que nos estamos comiendo. Tenemos que siempre agradecerle a Dios por los alimentos, porque hay unos bebecitos que no tienen que comer y otros que sí. Entonces debemos darle gracias a Dios por estos ricos alimentos. También otra de las normas es lavarnos las manos después de comer y cepillarnos los dientes. Debemos también cepillarnos los dientes y lavarnos las manos después de comer. Otra de las normas es debemos comer sentado, ¿verdad? Tranquilos. Sin estar jugando. He visto que muchos niños comen y tienen que tener algún juguete al lado para poder comer. No, eso no se debe hacer. Debemos de comer en un sitio tranquilo para poder digerir bien la comida. Después de esto tenemos otra norma que es reposar. Debemos de descansar un rico y reposar la comida. Ya bien sea sentado o acostado. Y por último, también debemos de jugar. Sí tenemos tiempo para jugar, pero en su momento o en su espacio. Debemos de jugar en un espacio donde que sea adecuado. En un espacio adecuado para poder jugar. Entonces esas son algunas de las normas de convivencia que debemos de realizar en la casa. Así que vamos a tomarnos en cuenta para mejorar. Mis amores, ahora para terminar el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver las normas de convivencia virtuales. ¿Cuáles son ellas? Estar siempre muy contento y feliz. No debemos de estar renegando. Siempre debemos de estar muy, pero muy feliz. Otra de ellas es saludar. Hola, hola. Debemos de saludar. Dándonos buenos días y saludar. Hola, hola. ¿Ya? Otra de ellas es participar. Debemos de participar en las actividades. Otra de ellas, de las normas de convivencia, es siempre estar muy atento y prestando atención a las clases virtuales. Y por último tenemos, ¿verdad? Que ustedes deben de participar en las actividades que se le están mandando a su casita. O sea, realizar las tareas que se le mandan virtuales. ¿Ya? Entonces esas son algunas de las normas virtuales que debemos tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Entendieron? Entonces yo quiero que ustedes me coquen en su cuaderno las actividades, las normas de convivencia en casa y las normas de convivencia virtuales. Eso es lo que van a hacer en su casita, en su cuadernito. ¿Ya? Me mandan una fotito que ya la hicieron, las copiaron y me la mandan al WhatsApp. ¿Ya? Hasta mañana. Los quiero mucho, los adoro, os cuídense mucho. Besos. Chau, chau.